Hacer dos o tres clics y de pronto tener un éxito enorme que su empresita tecnológica se convierta en un unicornio que valga más de mil millones de dólares y llegue uno de los grandes multimillonarios a nivel internacional y le digan, oh, te estaba a ti buscando con fruición y quiero comprar tu empresa. Y en eso vendérsela y tú salir, después de tres o cuatro años de trabajo, pues con unos 300 o 400 millones de dólares. Me da mucho gusto recibirles. Este es el capítulo 22 del Camino de la Pervivencia y yo soy Víctor Borboa. Soy autor del libro El Camino de la Pervivencia, en el cual estamos basando los capítulos. Y también tengo otros tres libros escritos antes, todos en el tema de la imagen pública, que es verdaderamente a lo que me he dedicado los últimos más de 25 años de mi vida. Y soy autor de El Poder de la Imagen Pública, recién reeditado y actualizado, con más de 250 mil ejemplares vendidos. Y lo encuentran en Amazon y en todas las librerías, como dicen, como cliché, en todas las librerías de prestigio. También está en audiolibro. Soy autor de El Imagen Vendedora, también reeditado. Y agradezco mucho al sello Aguilar de Penguin Random House, que me los hayan vuelto a reeditar porque se vende. Y esta edición actualizada de Imagen Vendedora, también está a la venta en Amazon, en las librerías, etcétera. Este es un libro novelado que les va a traer mucha enseñanza en el terreno de la imagen personal y que se subtitula ¿Cómo hacer la venta de tu vida? Imagología, para el que quiera saber más acerca de la ciencia de la imagen. Entonces, en este terreno de ser el fundador de la primera facultad universitaria de imagen pública en el mundo, donde pueden estudiar licenciatura, maestría, doctorado, diplomados, etcétera, etcétera. Hoy estoy tratando de compartir con ustedes principios de pervivencia, la capacidad que tienes para seguir adelante con tu vida, venciendo los obstáculos para finalmente lograr lo que te has propuesto. Hoy me ocupa, y así abro el capítulo 3 del libro, una idea que, teniendo tanto contacto con los jóvenes, cada día me retumba más en la cabeza, querer ser rico pronto. Y es que el mundo de la tecnología nos arroja y nos pone ante los ojos casos de gente muy exitosa que ha tenido la suerte de volverse tremendamente rica. Y todos quieren ser o sueñan con ser el nuevo Bill Gates, el nuevo Jeff Bezos, el nuevo Elon Musk, o el que creó la app de Waze, o la app de Spotify, o la app de... Pero si se dan cuentas, son muy pocos casos, ¿eh? Y ahí puedo incluir a los que crearon Google o a los que crearon el chip fulano de tal, o lo que fuera. Pero empiezas a contar los casos y después de 20 ya no encuentras muchos más. Pero todos están soñando en querer crear una app, hacer dos o tres clics y de pronto tener un éxito enorme que su impresita tecnológica se convierta en un unicornio que valga más de mil millones de dólares y llegue uno de los grandes multimillonarios a nivel internacional y le digan, oh, te estaba a ti buscando con fruición y quiero comprar tu empresa. Y en eso vendérsela y tú salir después de tres o cuatro años de trabajo, pues con unos 300 o 400 millones de dólares. Mira, te deseo que lo logres. Te deseo que eso se te cumpla, tú, joven que me estás escuchando. ¡Ojalá! ¿Es posible? ¡Sí! Es probable, ahí entramos en otro terreno. Porque ¿cuántos millones como tú están buscando lo mismo e incluso se han aventado a crear algo que después fracasó? ¿Así que vas a ser rico pronto? Te conté en el capítulo pasado que estudié administración de empresas, aún en contra de mi voluntad. Yo soy de generación baby boomer. Estuve entre la generación tradicionalista y estuve, después de mí, mis hijos, la generación X. Los baby boomers fuimos los últimos que obedecimos a los padres y los primeros en que nuestros hijos ya no nos obedecieron. Está bien, así ha sido la evolución social. No estoy en contra de ello. Cuando yo me pongo a pensar en que siendo joven yo me creía Superman, yo me creía un chico todopoderoso que iba a salir con su capa a comerse el mundo. Vamos, tan iluso que todavía no cumplía yo 23 años cuando me presenté ante quien sería mi suegro a decirle, señor, me quiero casar con su hija. Háganme el chorreado favor. 22 años de edad. Todavía no terminaba mi carrera. Y andaba yo pidiendo la mano de la señorita que me favorecía con su cariño y su sempiterno amor. Ella tenía 20. Y creíamos que éramos capaces de casarnos y tener hijos y formar una familia. Y, caray, ahora lo volteo para atrás y digo, madre santa, no queda duda que Dios protege al mal, no al, no al, no, hombre, no. Dios protege al inocente, si ahí suena más bonito. Pues no va a dar, además, mi suegro dándome la mano de su hija. Porque yo le dije que, claro, yo iba a trabajar en el negocio de mi papá, iba a estar todo resuelto y que aparte su hijo iba a seguir estudiando su carrera y que en mi casa la querían mucho y que porque él había educado a una niña maravillosa y pues bla, 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 pues órale, ahí está. Estoy de acuerdo en que se casa. Era la época en que todavía se iba a preguntar primero al que iba a ser el suegro si te daban la mano de la hija antes de dar el anillo, ¿no? Y me van diciendo que sí. Cumplo 23 años y al mes siguiente estaba yo casado. Recién terminada mi carrera y cuando yo regresara de mi luna de miel, mi papá me iba a dar empleo. O sea, peladita y en la boca. Me caso, me voy de luna de miel, regreso y oh, oh, noto que algo está raro. Fui a ver a mi papá a su oficina y cuando me recibe lo veo con un gesto muy, de gran preocupación. Estaba demudado. Y le digo, ¿qué pasa, papá? Y me dice, hijo, tenemos un broncón marca Diablo. Quiero que sepas que, como tú bien sabes, estoy asociado en las tiendas de electrodomésticos con mis hermanos y uno de ellos tuvo problemas de carácter fiscal y estalló el problema y en este momento familiares tuyos están en la cárcel por incumplimiento de impuestos. Oye, papá, están ustedes en sociedad. Y tu negocio, pues mi negocio, estamos haciendo ya todo lo posible por sanearlo y por hacer los acuerdos necesarios para poner todo esto fiscal en orden. Oye, papá, pero es que esto te tendría que haber sido en orden desde el principio. Ahí aprendí, te lo dejo a ti como enseñanza, que si vas a poner un negocio y tú es el de los clics que te va a hacer millonario bien pronto, no se te olvide que hay que pagar impuestos. No es una broma lo de los impuestos. Yo lo aprendí en carne propia y nos costó que se tuviera que deshacer la sociedad de los negocios de mi papá y que mi papá empezara ahí su debacle. Y yo que iba a ser el recién casado con un empleo seguro, en ese momento me vi en frente de un despeñadero. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora de qué me voy a mantener? ¿Y ahora qué va a pasar? Ok, deslindó mi papá la sociedad con sus hermanos y se quedó con su negocio. Nada más que todavía no venía lo peor que iba a pasar. Eso va a ser tema del siguiente capítulo, del número 23. Y quiero decirte que cierro esto diciéndote. Si hacerse rico fuera fácil, entonces todos seríamos ricos. Hay muchas cosas que se tienen que hacer para poder llegar a ser rico. Y sobre todo si quieres emprender algo y ser tu propio jefe, vas a ver entonces lo que es ser empresario. Porque para emprender se van a necesitar muchas otras cosas que yo también iré compartiendo contigo en este podcast, todo a su tiempo, porque no está fácil. Así que primero los pies en la tierra, querido joven que me escuchas, querido adulto que estás a punto de dar un salto, a lo mejor de un empleo bien pagado, allá poner tu propia empresa. Ojo, calma, porque esto de que vas a ser rico pronto, te lo deseo de todo corazón, pero que tienes las probabilidades en contra de que así no sea, también es una realidad. Sin embargo, te cierro un mensaje optimista, pero se puede siempre y cuando sigas tú 30 principios de pervivencia, porque cuantos no se quedan en el camino. Soy Víctor Gordoa, gracias por todos sus comentarios, los leo, de hecho me pasan informes con todos los comentarios que me han hecho y no tengo más que darles las gracias. Que esto esté sirviendo y que pueda cambiar una vida, ¿saben qué? Con eso yo estoy más que bien pagado. Hasta la próxima. No, 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 espérame, espérame. No se me vayan, no se me vayan. Me falta darles la canción de los Beatles con respecto al capítulo de Así que quieres ser rico pronto. Y como acabo de hablar sobre todo el problema de los impuestos, ¿qué canción creen que puse? Taxman, if you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your fit. Que traducido sería la canción Taxman, el que cobra los impuestos. Dices, si manejas un auto, voy a ponerle impuesto a la calle. Si tratas de sentarte, voy a ponerle impuesto al asiento. Si te sientes, si estás teniendo mucho frío, voy a ponerle impuesto a la calefacción. Y si tú quieres tomar un paseo, irte caminando de paseo, entonces pondré impuesto a tus pies. Taxman. Ahora sí, vámonos.